Dos nuevos personajes que estarían implicados en una red de corrupción enquistada en la más alta esfera del poder. Uno bastante conocido por ser un ex ministro y una persona bastante cercana a Pedro Castillo, y la otra con una identidad que hasta el día de hoy era desconocida. Ahora hablamos del ex ministro de defensa Walter Ayala y Carl Vilches Ramírez, quien según el testimonio del colaborador eficaz Bruno Pacheco, habría sido la operadora del prófugo Juan Silva Villegas. Porque yo vengo de las urnas democráticas donde el pueblo se ha gestado para devolverle al pueblo peruano escuelas. Bruno Pacheco, quien ha reconocido ser un coimero, ha revelado más detalles sobre el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Según el dominical panorama, Pacheco aseguró ante la fiscalía que un ministro recibió sobornos de coroneles de la policía que querían ascender al grado de general. Si bien el ex secretario del despacho presidencial no menciona el nombre de ningún ministro, su relato se inició con Walter Ayala, quien fue ministro de defensa entre julio y noviembre del 2021, cuando un grupo de policías que visitó Palacio habría pagado sobornos para ascender. Fueron en total 23 coroneles que ascendieron a generales el año pasado. Sin embargo, dicho proceso fue bastante cuestionado por el entonces número 2 de la policía, el subcomandante general Víctor Bueno Victoriano. Y es que el 28 de octubre del 2021, los coroneles Manuel Rivera y Nicasio Zapata visitaron a Bruno Pacheco con el ministro de defensa de ese entonces, Walter Ayala. Días después, ambos serían ascendidos a generales. En mis 40 años de servicio no he visto que haya ocurrido este tipo de visitas a Palacio de Volcar. La otra persona que ha sido involucrada en presuntos actos de corrupción por el propio Bruno Pacheco es Carol Vilches Ramírez, una abogada de 33 años que habría sido operadora y pieza clave del ex ministro de transportes, Juan Silva Villegas. Según Pacheco, fue el congresista de Perú Bicentenario, Elías Varas, quien habría sido la persona que recomendó a Vilches en la cartera de transportes. Ella tuvo dos contratos con el MTC. El primero fue en noviembre del año pasado, para elaborar informes de monitoreo y evaluación con un sueldo de 14 mil soles por dos meses. Entre enero y marzo de este año, le dieron otro encargo para hacer el servicio de seguimiento, contratos, convenios y concesiones del sector transportes, también por 14 mil soles. Nuevos implicados salen a la luz en esta red de corrupción que estaría enquistada en el gobierno. Personas que también podrían testificar en su momento contra el presidente Pedro Castillo. La luz en esta red de corrupción que van a sonar esta red de norpec مع tus figuras. La luz en esta red de corrupción se hace tanto para afteritarizar adenar a la luz. ... Gracias por ver el video.